Hola y bienvenidos a mi canal. Nazli TV. Hoy estamos aquí con una noticia sobre Varys. Y Elsin. En mi canal, veamos que pasa frente a Varys y Elsin. Puedes ver mi vídeo hasta el final, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta, gracias y pasemos a mi vídeo. Cuando Elsin, Sangüí, Varys y Sardus aparecieron. Juntos, huyeron de los tabloides. Aunque Elsin, Sangüí, Varys y Sardus. Eran amigos cercanos, eran personas muy diferentes. Uno. Era muy hablador y el otro bastante callado, siempre encontraban algo en común. Esta vez querían hacer algo muy diferente, ir a caminar. Mientras salían a caminar, el dúo se encontró con los tabloides. Cuando se acercaron a los tabloides, Elsin y Varys se detuvieron de repente y se sorprendieron mucho. Cuando escucharon a los tabloides hablar entre ellos, se dieron cuenta de que el tema del que hablaban los tabloides era escuchar sus conversaciones, Elsin y Varys. Tenían mucho miedo de acercarse a los tabloides e inmediatamente comenzaron a huir. Mientras escapaban, se emocionaron bastante y eso hizo que el vínculo entre ellos fuera aún más fuerte. Cuando estaban más lejos de la revista, Elsin, Sangüí y Varys y Sardus todavía sentían que el vínculo entre ellos se estaba volviendo más fuerte. Su confianza y amistad crecían día a día. Elsin, Sangüí y Varys se abrazaron más después de escapar de los tabloides. El vínculo entre los dos siempre sería fuerte y su amistad siempre duraría. Elsin y Varys ya no tenían miedo de nada después de esta experiencia. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.